hola amigos de youtube hoy voy a estar les enseñando algunos no en realidad cómo jugar fútbol zotic que es este bueno ya estuve jugando esta la perdí pero bueno voy a empezar a jugarlo y espero que le guste bueno que hay un tema de no sé de qué bueno acá sería todo igual yo ya le mostré en otro vídeo como como patear tiros bueno ahora voy a hacer un vídeo jugando lo que hay con acá es para abrir un pack pero no la quiero abrir ahora vamos acá tiendo que hay un montón de cosillas no preciso no quiero en realidad bueno que está todo lo que sería la ropa yo el que me gusta y uso en el gol acá también puedes usar con el golero así sería el golero que yo tengo y acá puede ser femenina y ahora cambiamos bueno vamos a jugar y ponemos esto tiene que tener la plata para apostar si no tenés esa plata no voy a jugar tiene que tener la plata para contar bueno el primer tiro va a ser fuerte y o así hola a ver cómo patea este tapadón chavales pero acá hay ahí para amagar o para hacer truquitos uff era un golazo algo como lo patea uff ahora le voy a tener una masita le voy a tener bien por abajo apenitas y pensé que se le iba a creer a ver cómo patea uff bien golero golerón ahora te lo patea bien despacito pero muy despacito porque le pega fuerte bueno yo no quería que le pegue fuerte pero le pego despacito a ver cómo patea pum ah golazo ahora le va a pegar super fuerte así y pum lo rompes el arco golazo bueno ahí en este partido ya lo ganamos ahí está oh un super pack este sí yo quiero voy a abrir de mientras este sobre porque me toca a ver acá para dinero cabeza pelada ya la tengo y una pelota que ya tengo genial bueno vamos a tocar aquí pero acá que hay esto es para mejorar el coso también les voy a mostrar otros modos que es tipo este modo pero voy más atrás este modo que es el de tirar patear y no no es tratar de meter el gol es tratar de que como es que les muestro el tipo que hay un círculo y le tenés que pagar ese círculo y jugar contra alguien tenés que perder a los círculos ahí va si le pasa al al que esteles en el ángulo ahí ese te vale doble si le pedas en medio de ahí lo sacó pero acá traigo hubo adentro fan adentro lo que si esto corto hay feo tiro al ángulo boom headshot boom no le erré ahí cruceita dale soy horrible yo siempre lo juego el de tirar el de tirar atajar y patear porque este soy muy malo oh amigo yo iba a patear ahí también te puedes sacar el el que ibas a patear adentro me ganó le voy a mostrar otros modos que también hay bueno acá hay una promoción bueno cuando salga la promoción ya les voy bueno sigamos ya pasó la promoción acá hay un modo que es jugar contra otras personas y acá podes ganar diferentes cosas como monedas y packs reche turbis ok y es el mismo modo patear a los círculos eso o atajar o patear ok yo siempre uso este porque es más fácil y pateamos boom toman el ángulo a ver como patea este luchos que se llama oh me atajé esto se la voy a patear así con una serpiente a ver si hubo esa nunca la había probado ahí pegó en el palo como patea esto chaval tapadón y ahora te voy a hacer una serpiente una serpientina esto es un golazo no me la atajó ahí va re bien toma te la atajé a un típico bien bajito pero para que la atajés ahí va si no me atajas ya toma y ahora te voy a meter el gol de la victoria tanan 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 chicharán bueno sobre común bueno y ahí acá hay acá hay tipo como eh para jugar son tipo no sé cómo se podría decir temporadas son como temporadas y acá tenés que simplemente mentir todas o si no perdés esos 40 dólares que yo los quiero ganar boom bien adentro no en el palo esa pelota te vale como triple porque le pegaba ahí y valía un triple no era cuatro porque esa pelota vale doble y ahí vale sí vale cuatro si la metía nada horrible bobo perdí bueno pero así sería ok bueno ahí bueno espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse y gracias por ver este video ok chau no